qué tal cómo están mi gente los saluda su amigo carno bebé les doy la bienvenida a esta increíble sección de resúmenes de documentales en esta ocasión les traigo un vídeo más donde hablaremos del segundo episodio de la segunda temporada de prehistoric planet así que los invito a ponerse cómodos a disfrutar el vídeo hasta el final ahora sí comencemos este episodio lleva por nombre tierras yermas y nos sitúa en la india central específicamente en una zona volcánica los dinosaurios que vienen aquí se arriesgan totalmente pero aún así una manada de hembras y si saurus emprenden el viaje cada primavera llegan a este lugar el cual emana gases sofocantes y peligrosos pero gracias a sus cuellos largos pueden respirar aire fresco estas hembras por fin llegan a su destino un enorme cráter el cual es perfecto por su tierra caliente para incubar pues las hembras han venido a hacer nidos y poner sus huevos este nido estará salvo pues su difícil acceso es una ventaja para las crías ahora viajamos a los desiertos de asia donde existen cañones estrechos en ellos hay una familia de velociraptores la conforman adultos y crías recién nacidas su supervivencia es vital y dependen de un bosque pues este bosque atrae a muchos herbívoros entre ellos nemectosaurus titanosaurus de mongolia y prenocefale pero para que estos dinosaurios lleguen al bosque deben atravesar una meseta este cañón es perfecto para una emboscada vemos a los velociraptores esperar una oportunidad pues ellos no podrán sorprender a los enormes herbívoros así que dependen de otros cazadores unos tarbosaurus que inmediatamente provocan pánico en ese momento los prenocefale huyen por encima del cañón y ahora son los velociraptores que los persiguen logran derribar a uno gracias al trabajo en equipo mientras que dentro del cañón los tarbosaurus también han conseguido su alimento no muy lejos una colonia de coritoraptor machos están protegiendo sus nidos tratan de cubrirlos del sol ardiente aunque para lograrlo ellos deben soportar el inmenso calor al caer la noche los coritoraptor se refrescan y ahora buscarán alimento pero para no descuidar sus nidos los machos se turnan por seguridad y es lo primordial pues una hembra de curúcula los observa de lejos esta depredadora tiene una buena visión nocturna espere el momento para poder atacar un macho descuida su nido y la curúcula aprovecha para comer tantos huevos posibles al final es descubierta y logra huir con un último huevo el cual compartirá con sus crías el amanecer ha llegado la temperatura en el desierto es muy alta y hace que un par de jóvenes tarquea estén en búsqueda de agua su travesía tiene recompensa pues un tarquea ha encontrado un oasis en este lugar hay una manada de prenocéfale que no quieren compartir el agua la tensión aumenta y al final el joven tarquea demuestra su fuerza y ahuyenta a los pequeños dinosaurios pero ante tal bulla un tarquea adulto despierta estaba descansando cerca del oasis y ahora una pelea es muy posible el adulto es mucho más fuerte y grande pero justo a tiempo llega el otro joven tarquea ahora el adulto está en desventaja y mejor decide retirarse y por fin los jóvenes beben agua tranquilamente volvemos a la india central donde ahora los gases tóxicos han desaparecido y ahora tras meses las crías de isisaurus han eclosionado comienzan a salir de sus nidos están solos y no hay comida cerca y ante tal situación deben alimentarse de las heces de las madres hasta llegar a un bosque cercano el viaje es muy peligroso tras caminar largas distancias los bebés están cansados afortunadamente encuentran vegetación y comen pero justo en ese momento un rajasaurus llega y comienza su festín las crías tratan de esconderse pero para mala suerte llega otro rajasaurus este par logra devorar algunas crías pero aún así muchas más llegan a los bosques donde será su hogar hasta que sean más grandes y puedan unirse a una manada con esto termina el episodio tierras yermas de la segunda temporada de prehistoric planet este vídeo está a punto de extinguirse si les ha gustado ya saben que pueden dejar su buen like sus comentarios y sugerencias además los invito a suscribirse si no lo están y activar esa campanita para recibir todas las notificaciones del canal aquí en la descripción están mis redes sociales por si gustan seguirme escribirme y ver mi contenido les mando un fuerte abrazo de carnotaurus gracias por quedarte hasta el final y ver el vídeo cuídense del meteorito mi gente adiós